¡Hace enormes mandíbulas! ¡Acepto el reto! ¡Te atrapó! ¡Tu Hot Wheels cambió de color! ¡Intenta una vez más! ¡Lo lograste! ¡Es el robotiburón de Hot Wheels City! ¡Un lagarto gigante ha invadido el autolavado de Hot Wheels City! ¿Lograrás escapar? ¡Acepto el reto! ¡Baja a toda velocidad por la rampa hasta el torbellino de agua! ¡Es el autolavado ataque de lagarto! ¡El más grande de Hot Wheels City! ¡Incluye un autocolor shifters! ¡Si su hábitat corre peligro! ¡Los homagos están destruyendo nuestro hogar! ¡Necesitarán toda la ayuda posible! ¡No se rindan sin pelear animales! ¡Trie con Doctor 2-2! ¡En el viernes de palomitas y salvajes locuras! ¡Por el 5! ¡Es la villa de Seattle, Weevali! ¡Consiga tu equipo en la tienda! ¡Hay toboganes para deslizarse! ¡Wiii! ¡Ahora patinar! ¡Después un chocolate caliente! ¡Y vamos a bailar con los pingüinos! ¡La diversión nunca termina con Enchantimals y la villa de Seattle, Snowy Palace! ¡Enchantimals! ¡Todos se han unido por una buena causa! ¡Tengo una buena idea! ¡Pero para lograr su objetivo tendrán que vivir divertidísimas aventuras! ¡No te pierdas de los pequeños traviesos al rescate este miércoles por sensaciones de película! ¡Boss se prepara para la aventura! ¡Adelante comando estelar! ¡Es la nave exploradora espacial de Boss Lightyear! ¡Wiii necesita ayuda! ¡Vamos a otra voz! ¡Fala los misiles! ¡Y usa la garra para salvar a Woody! ¡Es la nave exploradora espacial de Boss Lightyear! ¡Es Boss Lightyear movimientos reales! ¡Boss camina y habla! ¡Revisaré el perímetro! ¡Encuentra a Ford! ¡Que inicie la búsqueda y rescate! ¡Tiene movimientos increíbles! ¡Boss Lightyear movimientos reales! ¡Más juguetes se vengan por separado! ¡Estamos viendo los pequeños traviesos! ¡Y al terminar no te pierdas! ¡Mamá por sensaciones 5! ¡Hay relación! ¡No quiero tener esta conversación de nuevo! ¡Pero no lo necesitas! ¡Pero la de una madre con su hija es todavía más intensa! ¡La burla no es un color que te quede! ¡No, si lo es! ¡Conoce a mamá! ¡Lunes a jueves! ¡10.30 de la noche! ¡Sensaciones 5! ¡Muerita! ¿Cuántos más vas a querer? ¡Dos de suadero con todo! ¡Porfa! ¡Salsa verde o salsa roja! ¡La salsa verde! ¡Combinada con la de dos de suadero! ¡Gener un pH más ácido! ¡Por eso prefiero la roja! ¡No! ¡Pues la que sabe, sabe! ¡Cuando conoces, decides mejor! ¡Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx! ¡Porque quien sabe, sabe! Mejor vámonos por respeto, tomamos fraternidad, luego tolerancia y cuando lleguemos a participación, giramos y ya por ahí nos vamos. La tarea de darle dirección a nuestras vidas es de todas y todos. Así hacemos comunidad. En cuanto me mudé, actualicé mi domicilio ante el INE. Quiero ser parte de mi comunidad cuando decidamos nuestro destino. Si te cambiaste de casa, ve al módulo y actualiza tu credencial. Tienes hasta el 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos. El sol sale para todos. Con propuestas para reactivar la economía. Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo. En el BRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen. Promoviendo que le compremos a las empresas locales. Trabajamos para reformar el sistema de pensiones, para que haya sueldos justos y se revise la edad de retiro. Eso es lo que nos urge a los mexicanos y con la participación de todas y todos podemos hacerlo. El sol sale para todos. En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo. Y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México. PRI, el partido de México. En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. Ella es Liv. Parece normal. Liv. Tranquila. Madre bestia. Pero guarda un secreto. Conócela en iZombie a partir de este lunes 10.30 de la noche por sesiones 5. Hay que dormir bien para preparar todo el lado. Oiga, ¿qué le pasa? Casi me... ¿Conociste a alguien? Mira. Quiero estar aquí. Contigo. ¿Adivina qué? Pedrito tiene un amante. ¿Estás enamorado de ella? Es Efezro. Si decides irte con ella, lo que le pasa va a ser tu responsabilidad, Pedro. ¿Cómo se llama tu pedrito? Bingo. Bingo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Name! Vamos. Vamos juntos, tú y yo y nuestro hijo. Ay, Nico no es tu hijo. ¿Qué está pasando? Mira, no puedo dejar de aparte. Nico tú y yo seremos una familia. Te lo prometo. El amor no conoce el tiempo. Estreno 18 de enero, 9.30 de la noche. No quiero tener esta conversación de nuevo, pero no la necesito. A continuación mamá en Sensaciones 5. Espera a los reyes con una rica rosca hecha con la receta tradicional. Rosca de reyes familiar, más producto Lacto Nutri, 314 pesos. Planea y adelanta tus compras en Bodeca Orelá. Hot Wheels City necesita de tu ayuda. ¿Crees poder salvarla? Acepto el reto. ¡Oh no! ¡Una cobra distante atrapó a tu amigo! ¡Salta y te ribra! En Hot Wheels City todo se conecta. Construye tu propia ciudad. Es Hot Wheels City Ataque de Cobra. Un enorme tiburón nadó a Hot Wheels City. Te atrapó a tu amigo. ¿Crees poder liberarlo? Acepto el reto. Lanza tu auto y atácalo por la zona. ¡Otra vez! ¡Con más fuerza! ¡Lo liberaste! En Hot Wheels City todo se conecta. Es batalla en Playa Tiburón. ¡Gracias! ¡Gracias!